Te has preguntado, ¿quién atormenta tu pasado o tu presente? ¿Hace cuánto tiempo que sientes el pesar de tu cuerpo? ¿Notas la debilidad en todo tu ser? Aquí, aquí no hay culpables, siempre has sido tú mismo. El monstruo. No puedo controlar mis miedos, parezco enfermo. No logro comprender cómo es que estoy con ellos. Reviso mi pasado si algo me quemó por dentro. Solo veo cicatrices en partes de mi cuerpo. Siento la nostalgia recorrer por todas partes. Un pulso de energía que deforma mi semblante. Noto mi caminar, mis pasos se volvieron lentos. Mi tierna mirada destruyeron mi momento. La curvatura de mi cuerpo es producto del miedo. No quiero levantarme ni salir donde me encuentro. Escucho lo que dicen por las calles y no entiendo. Siento a las personas pasar como fluye el viento. Un miedo irracional se apodera de mi momento. Mis piernas me tiemblan los dedos, casi no lo siento. Algo está pasando muy por dentro de mi mente. Libera aquellos químicos que hacen que yo me altere. No entiendo, no comprendo, solo me quedo estático. Mis brazos no reaccionan, mi color no es emblemático. Algo me acompaña, siento muy pesado el cuerpo. No logro respirar como lo hacía hace un momento. Mis cuerdas vocales están muy tensas. No puedo ni hablar, no puedo expresar lo que siento en realidad. Algo me detiene y parece que soy yo mismo. Tengo que derrotarme y seguir en mi camino, pero... El monstruo está parado justo frente de mí. Tiene mis facciones, incluso hasta mi sonrisa. Se para de la misma forma, incluso se acaricia. Me mira directo a los ojos, estoy aterrado. Si esto es un sueño, por favor que sea muy rápido. Quiero despertarme o salir donde me encuentro. No aguanto más, no lo aguanto, yo me niego. Ven por mí, ¿qué esperas que yo te espero? Me tiemblan la mirada, pero aquí sigo en el juego. No podrás conmigo, aunque seas mi reflejo. Tienes mis manos, mis dedos, mis pies, todo el cuerpo. Pero algo te ha fallado, ahora es mi momento. Sientes ese palpitar que retumba al centro. Es mi corazón que está luchando por dentro. Ya no más, ya me cansé de ti. Ahora me revelo y decidí vivir mi vida. Cambiar mi destino y seguir con mi partida. Las lágrimas que ahora caen directo de mis ojos. No son de miedo, son el reflejo de aquel monstruo. Aunque esté temblando, este cuerpo ya no es blando. Todas las caídas y los golpes no son en vano. Mi lenguaje no es el mismo. Mis sentidos son distintos, ahora sigo mi camino. Vete miedo, vete de mí ya. No podrás parar, mi corazón palpitar. Y largo miedo, largo de aquí ya. Que ahora es mi momento, hoy comienzo a brillar. Vete miedo, vete de mí ya. No podrás parar, mi corazón palpitar. Y largo miedo, largo de aquí ya. Que ahora es mi momento, hoy comienzo a brillar. Sabes ese miedo que aquella persona esconde. Es el monstruo que ha creado, ven su propia orbe. Tú tienes la medicina, tú tienes la cura. Puedes enfrentarlo o seguir en la penumbra. Es tu decisión, por favor, tómalo en serio. Enfrenta tu destino, vamos, tú puedes con ello. Libérate y se libre, sé tu propio complemento. Encuéntrate a ti mismo, ahora es tu momento. Libérate y se libre.